Aguántale, no, así está llegándole agua, o sea que aguántalo ahí Aguántale ahí Aguántalo, aguántalo ahí, perfecto Mira, mira, casi, casi Sí, sí Sí, sí, estás bien, estás bien, así Aguántalo, sí, sí, se para un pelín Se para un pelín, se para un pelín Sí, sí, está bien, está bien, perfecto, perfecto Así, aguántalo ahí, si puedes Joder, es que ha probado Una vuelta a regla